Gracias Jesús, gracias Señor, gracias Espíritu Santo de Dios, déle un aplauso al Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos se gozan? Con este aplauso los niños pueden ir en su silencia, con este aplauso les damos la bienvenida a los que nos ven por las redes, este aplauso para usted que está viendo esta transmisión en vivo, hay una palabra en esta noche que levanta tu vida, un aplauso fuerte para los que nos ven. Bendito eres Dios, vive Jesús, vive Jesús, vive o no vive. Hoy vengo alegre, usted dirá este pastor bien alegre todo el tiempo. ¿Aló? Hoy vengo alegre. ¿Cuánto dicen amén? Aunque el diablo me dijo que tú eres feo, que tú eres no sé qué cosa, pero a mí no me interesa, yo estoy alegre, es lo que hable, lo que hable. ¿Hay alguien aquí? Aunque me dijeron que soy muy feo, no importa hermano, ya estoy casado, gracias a Dios. ¿Hay alguien aquí? Goce ese hermano, cuando uno lava a Dios uno se goza. Venga a la iglesia pero también participe de la bendición de Dios. Amén. Cada vez que usted tiene algo, usted tiene una bendición, tiene hijo, tiene esposa, tiene un carro, tiene... Usted goce de eso. Así mismo en Dios. Si tiene a Cristo, goce de Jesucristo. Si usted tiene a Cristo y no goza de Jesucristo, entonces tenemos que hablar, tenemos que conversar. ¿Hay alguien aquí? Quiero hablar en esta noche de las luchas. Porque hablo conforme el Espíritu me diga. De las luchas. Pero dice Dios que en medio de las luchas, hay algo que dice que hay una fortaleza. De eso quiero hablar en esta noche. ¿Hay alguien aquí? De esas luchas, hay una fortaleza. De eso quiero hablar en esta noche. ¿Cuánto se goza? Así que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Díselamente. Quiero ir rápido esta noche. Porque yo sé que usted quiere ir rápido, quiere dormir rápido hoy. Quiere ir a una película ahora a lo mejor. Así que tengo que terminar rápido. Porque si no usted se me va ya antes de tiempo. Vamos a Efesios. Capítulo 6. Una palabra que muchos conocemos. Todos los cristianos conocen esta parte de la palabra. Efesios 6, versículo 10. Nos ponemos de pie en reverencia a esta palabra. Capítulo 6 de Efesios, versículo 10 y 11. Son unos versículos que Dios me pone en mi corazón en esta noche. Que hable de ello. Que hable de esa unción que Dios tiene para nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Porque hay una unción que dice que hay una unción que está preparada para los que le aman aquí en la tierra ahorita mismo. Eso no es después de, eso no es después que muere. No, hay una unción que está preparada en vida. Hay una alegría, hay un gozo que está preparado en vida. No eso no es después que muere. Después que muere es otra cosa. Pero en vida yo te prometo bendiciones. Efesios 6, versículos 10 y 11. Habla algo ahí que me llama mucho la atención. Algo que me habla mi vida. Algo que habla mi vida. Amén. Que si me habla a mí, yo creo que puede hablarle a usted también. Porque dice que cuando uno va a predicar una palabra, la palabra primero tiene que hablarle al que la va a predicar. Aló. La palabra tiene que hablarle primero al que va a predicar porque si no. Amén. Pero algo importante aquí dice Efesios 6, 10 que dice la palabra en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, por lo demás hermanos míos. Aló. Esto como que hay que leerlo con cuidado porque tiene muchas comas y tiene muchas cosas. Esto hay que saborarlo bien. Dice el amén. Por lo demás hermanos míos es un llamado a atención. ¿Hay alguien aquí? Por lo demás hermanos míos es decir, ven acá. Pon atención a lo que voy a decir. Por lo demás hermanos míos, ¿sabes qué? Es importante lo que te voy a decir en esta noche. O sea, es un llamado. Es un llamado a atención. Es un llamado de que no te distraiga lo que te voy a decir. Es decir, pon atención a lo que voy a decir esta noche. Entonces dice, por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Hay alguien aquí? ¿Qué dice ahí? Fortaleceos. Fortaleceos. En el Señor. Por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y en el poder, o sea, quiere decir que Dios tiene una fuerza. ¿Hay alguien aquí? Dios tiene una fuerza para su gente. Dios tiene una fuerza para sus hijos. Nadie me venga a decir, no, yo soy débil, no puedo esto. No, 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 no. Porque hay una fuerza que Dios ha prometido para los que le aman. Nadie puede decir, yo no puedo con esto. Yo no puedo seguir esto. Yo no puedo avanzar. Yo no puedo hacer esto. No. Porque hay una fuerza, dice, y en el poder de su fuerza. Quizás si Dios no hubiera existido en la fuerza de Dios, hoy el cristianismo no hubiera existido. ¿Estamos claros? Voy a repetirlo. Si hoy no hubiera fuerza de Dios. Si en este mundo estuviera sin fuerza de Dios. Como dicen por ahí que el Espíritu Santo es una fuerza. Si no hubiera fuerza de Dios, el cristianismo hoy no hubiera existido. Pero ¿por qué el cristianismo existe? Porque hay una fuerza en el ser humano. Y Corintio lo habla. Corintio dice que el poder está en nosotros. En nosotros hay un poder, pero no es en nosotros, es de Dios. Entonces, en esta mañana quiero decirte que sí hay un poder de Dios dentro de ti. Ay, Dios mío, Señor. Versículo 11 y 60. Dice, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Padre, gracias por esta palabra. Espíritu Santo de Dios, tú eres grande y poderoso, Señor. Que tu fuerza venga sobre nuestras vidas, Señor, de una manera especial, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. ¿Cuántos dicen Amén? Desde el comienzo de la humanidad. Desde el comienzo de los siglos. Desde el comienzo de la vida. Es decir, en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Dice que existieron fortalezas contrarias a las de Dios. ¿Hay alguien aquí? Amén. Por favor, tóqueme algo ahí, que para animarme, porque Dios mío. Siempre el predicador se anima con la música. ¿Qué sabía eso? Amén. Y si es una buena inspiración, aquí hacemos vigilia. Amén. Entonces, desde el comienzo de la era cristiana. Desde el principio, vamos a decir, desde el Nuevo Testamento para acá. Desde los primeros siglos. La gente que vieron los primeros siglos, se levantaron muchas fortalezas. ¿Veis también? El cristianismo siempre tuvo un problema desde que, por decirte así, bueno. Desde mucho tiempo, pero desde que murió Jesús para acá, el cristianismo ha sufrido mucho. ¿Estamos bien? Apenas murió Jesús, ese viernes santo, por decirlo así. Desde ahí para acá, el cristianismo ha sufrido mucho. Todavía, hasta el sol de hoy, el cristianismo está sufriendo mucho. ¿Aló? Voy a repetirlo. La gente que vivió en los primeros siglos, desde los primeros siglos, desde los primeros cristianos después de Cristo, han habido fortalezas. Y entre esas fortalezas, quiero decirle en esta noche que han habido muertos por causa de la palabra, por causa de la fe. Desde el principio, yo lo sigo, hubieron gente muerta, hubieron gente asesinada, hubieron gente perseguida. ¿Hay alguien aquí? Hubieron gente perseguida, hubieron, qué sé yo, tantas cosas hubieron. ¿Me dicen también? Que los cristianos, los primeros cristianos sufrieron demasiado. Los primeros cristianos no sufrieron como nosotros. Los discípulos fueron perseguidos. ¿Se acuerda cuando mataron a Esteban? Cuando mataron a Esteban a pedreada, que dice que Esteban vio, ¿qué vio Esteban? A ver si alguien me anima aquí. ¿Qué vio Esteban? Dice que le estaban, a Esteban lo pusieron en una fosa, y le iban a tirar piedra, y Esteban mira al cielo, y dice que Esteban ve el cielo abierto. Y como le dije la vez pasada, yo creo que cuando Esteban vio el cielo abierto, dijo, tiren todas las piedras que quieran. Ay, Dios mío, padre. Esto es fuerte. Cuando Esteban está allí, ya lo van a matar. Pero Esteban dice, la Biblia, dice lo bueno que nosotros sabemos que Esteban vio el cielo abierto, más ellos no. Esteban, solo Esteban vio el cielo abierto. O sea que cuando Dios tiene una visión para ti, es para ti. Cuando Dios tiene una visión para ti, es para ti. Cuando Dios te habla a través, así sea a través de un sueño, eso es para ti. Eso es algo para ti. Ya sea un sueño que te prepares, por un ataque, ya sea un sueño que te prepares, por una bendición, para algo. Entonces, Dios siempre prepara a alguien. Entonces, Esteban viene, y ve el cielo abierto, y cuando Esteban ve el cielo abierto, yo siempre he dicho que Esteban dijo, tiren toda la piedra que quieran. que aquí voy a morir en gozo, aquí voy a morir. Entonces, los cristianos de la primera era, esa gente, hermano, sí murieron trágicamente. ¿Cuánto dicen amén? Juan cae preso, y a Juan en la cárcel, le cortan la cabeza. ¿Aló? Pero esos fueron mártires, para que nosotros hoy día, vivamos una vida fortalecida en el Señor, bendito sea el nombre de Dios. Sabiendo que nuestros hermanos, pasaron tantas cosas, para que esa palabra, hoy, todavía en el siglo XXI, en el año 2020, esa palabra todavía está con nosotros, esa palabra todavía da vida, y Dios dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, ¿Ahora en este tiempo, se está fortaleciendo usted en el Señor? ¿Está dispuesto usted, que le tiren piedra? ¿Está usted fortalecido en Dios? ¿Tiene usted la fortaleza, que está dando Dios? Porque en este mundo, hermano, aunque no nos están persiguiendo, para matarnos, gracias a Dios, aquí en Panamá, pero si hay un Satanás, que quiere quitarnos la bendición. Pero en esta noche, yo venía a decirte, que hay una fortaleza de Dios, ay Señor Jesucristo, hay una fortaleza, que viene, y me arropa, y me levanta, mucha gente, se están quedando, cristianos, se están quedando atrás, como dicen por ahí, dejados atrás, porque las fortalezas, se hacen bien fuertes, bien duras, pero yo vengo a decirte, en esta noche, pon el versículo 10, por favor, que ese versículo me gusta, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza, yo le digo a usted, que está en esta noche, amigo, amiga, que está en esta noche aquí, busque la fortaleza de Dios, el mundo cada día, está dando, otra clase de fortalezas, otra clase de alegría, otra clase de salida, otra clase de gozo, otra clase de entretenimiento, pero Jesús, está ofreciendo una fortaleza, que no va a dar vida eterna, bendito sea el nombre de Jesús, hay una fortaleza distinta, para el pueblo, hay una fortaleza distinta, para mi vida, por eso quiero que en esta noche, usted se fortalezca en Dios, amén, yo le dije en estos días, que todavía, todavía hoy se está acercando, los carnavales, bueno ya empezaron ya, pero ya hay gente temblando ya, este fin de semana, me dicen amén, mi intención como amigo, en esta noche, es decirte hermano, tú tienes que buscar la fortaleza de Dios, voy a repetirle, tú tienes que buscar la fortaleza de Dios, si tú no buscas la fortaleza de Dios hermano, estamos en problema, si yo sé que tenemos que venir a alabar a Dios, y todo y cantarle al Señor, y un viernes de poder, un viernes de gloria, está bien, venimos, y le damos las manos, y eso, alzamos las manos a Dios, está bien, pero quiero decirte, que tienes que fortalecerte, no andes sin fortaleza de Dios, ¿cuánto dicen amén? prediquen estos días, cerca de Pedro, Pedro es el que tiene la revelación, es el que recibe la revelación, cuando Jesús le dice, Pedro, quien dice la gente que soy, vosotros, Jesús le dijo, bueno es cierto, tú eres, tú eres hijo de Dios, y tú eres Jesús, y Pedro da la palabra, pues viene Jesús, y le da la declaración, de cierto que tú eres Pedro, y sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y Pedro, y Pedro queda exaltado, ¿hay alguien aquí? Pedro queda exaltado, a Pedro Jesús, lo sube y le dice, de cierto te digo, que tú eres, Pedro, y sobre esta roca, edificaré mi iglesia, esa es una buena noticia, pero te tengo otra mala, días después, oye esto, días después, Pedro niega a Jesús, ¿hay alguien aquí? o sea, Dios puede levantarnos, pero si nosotros, nosotros tenemos que mantenernos firmes, buscar la fortaleza de Dios, porque si no busco, la fortaleza de Dios, amado hermano, estamos en problemas, entonces, Jesús exalta a Pedro, y, días después, Jesús niega a Pedro, y Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás, os ha pedido para zarandear, pero yo he rogado, para que tu fe, todas estas cosas, pasan para fortalecer, nuestras vidas, hay alguien aquí, todas esas cosas, pasan para fortalecer, nuestras vidas, aun cuando nosotros, nos encontramos débiles, por ahí sin fuerza, aun Dios usa eso, para fortalecernos, entonces, Pedro queda después, llorando amargamente, porque le falló al Señor, y a días, días atrás, había dado la declaración, más grande, ¿hay alguien aquí? ¿sabes por qué? porque somos humanos, Pedro no era Dios, ni nosotros somos Dios, nosotros a veces subimos, a veces bajamos, aló, a veces subimos, a veces bajamos, pero sin embargo, vemos, que aun así, Dios nos levanta, aun así, Dios levanta a Pedro, después, después que Pedro viene, y niega a Jesús, dice que Pedro llora amargamente, pero después, Pedro se arrepiente nuevamente, porque dice, siete veces, caerá el justo, y siete veces, y yo va a lo levantar, bendito sea el nombre de Jesús, y hay una suma, que no es siete hermano, eso es, infinidades, ahora no se agarre de eso, aló, no se agarre de eso, como uno que me dijo, la otra vez, pastor sabe que, déjeme carnavale, y después de los carnavales, yo voy a ver que hago, ay Dios mío, cuidado con eso hermano, cuidado con esas decisiones, muchos se quedaron allá, muchos, muchos han muerto, en ese lazo, déjame que primero vaya, a Jesús le dijeron, deja que primero vaya, entierra a mis padres, para después servirte, Jesús dijo, deja que los muertos, entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme, hay un dicho que dice, no dejes para mañana, eso fue lo que dijo Jesús, a este hombre, cuantos dicen amén, por eso usted fortalezca, en el Señor, busque la fuerza en Dios, aló, y ahí dice la fortaleza, en Dios como es, yo te sabe lo que sigue, yo creo que usted le dio, yo creo que usted se conoce, todo este capítulo ya, o lo demás hermanos míos, dice buscar el escudo de la fe, el asunto, y lo otro, y lo otro, hay varias cosas ahí, que Dios exige, al pueblo de Dios, cuantos dicen amén, pero vengo a decirte, en esta noche hermano, hermano querido, hermana querida, que si la fortaleza, de Dios no está, si nosotros no buscamos, la fortaleza de Dios, en oración, nos podemos quedar, en la debilidad, me dice amén, si no buscamos, la fortaleza de Dios, en oración, nos podemos quedar, en la debilidad, todo el tiempo, y todo el tiempo, es la debilidad, y todo el tiempo, es la debilidad, y todo el tiempo, es la debilidad, y no puede ser así, hay momentos, donde Dios nos fortalece, todo el tiempo, no es debilidad, todo el tiempo, no es derrota, todo el tiempo, no, no, hay momentos, donde Dios nos fortalece, cuando empezamos, a buscarla, Entonces hay una orden dice Por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor Usted sabe que hay una parte del pueblo Que no se está fortaleciendo en Dios Y hay una parte que si se está fortaleciendo Hay una parte que si Está haciendo oído a las cosas de Dios Hay otra parte que no lo está haciendo Pues yo vengo a decirle en esta noche Como amigo que usted sea de las partes Que ama y bendice la palabra de Dios Porque dice que el que ama La palabra de Dios A ese vendré dijo Jesús A ese vendré El que ama su palabra dice Ahí va manifestaré Entonces Dios está buscando gente Dios está buscando cristianos Que amen su palabra ¿Qué es amar la palabra? Bueno hermano ahí abarca amarlos Seguir los mandamientos Que cosa más difícil Aló Pero lo que yo quiero es que Dios La fortaleza de Dios Estén dentro de mi vida Pablo en cierta ocasión Cuando lo llevaron Ante los concilios Dice que hubo una Hubo un momento Donde lo llevaron A las fortalezas del mundo Pablo dice Me llevaron a las fortalezas del mundo Porque él se sentía hermano Muchas veces sin fortaleza Cuando lo pusieron en el tribunal A juzgarlo A encadenarlo Amén Pero Pablo empieza a decir Y él fue el que escribió esta carta Pablo empieza a decirle a los cristianos Me llevaron a las fortalezas Que por un momento Me sentí débil Y le he dicho al Señor Señor sabes que Mira ya yo no sé Pero quítame esta Quítame esta debilidad Y el Señor le dijo Ey Pablo tranquilo Bástate mi gracia Porque Yo no glorifico en la debilidad Amén Entonces que tu debilidad Sea una fortaleza de Dios Amén ¿Hay alguien aquí? Que tu debilidad Sea una fortaleza De Dios ¿Alguien me entiende esto? No que me diga que el domingo Pastor el domingo ¿Sabe que hice el domingo? El domingo me fui a carnaval Pero usted sabe que yo soy débil ¿No? Así que usted me entiende Tiene que fortalecerte en el Señor Amén Por eso que mucha gente No quiere buscar el Evangelio Porque el Evangelio es poder El Evangelio es poder El Evangelio es poder A mi me han dicho por allá Ey Pastor Usted ha predicado tremendo Usted predicó bonito ¿Sabes que? Me gustó ese Me gustó ese rema Bendito sea el nombre de Jesús Pero hasta ahí Aló He ido a predicar en varios lugares He predicado en muchos lugares Y mucha gente hermano Me han tirado flores de verdad Pero para la gloria de Dios Y usted habló tremendo Esas palabras suyas Fueron tremendas Pero hasta ahí Ya no quieren más nada ¿Por qué? Porque la palabra llega Cuando hay debilidad Cuando hay dolor Cuando hay angustia Ella vino a nosotros Cuando estábamos angustiados Amén Y yo puedo decir que sí La palabra llega allá afuera Cuando hay Porque hay gente angustiada Y cuando tú llevas una palabra Tú llevas la palabra de vida La palabra que tú llevas es vida Amén La palabra que tú llevas A una casa hermano A un grupo familiar Por más corta que sea Es una palabra de vida ¿Usted me entiende? Téngase presente Que cuando usted está predicando Sea a su familia Usted está tirando Una palabra de vida ¿Alguien me está entendiendo? O sea Sepa la palabra Que usted está tirando Tiene que saber Qué palabra es No suelte la palabra Por soltarla Amén Dice que la palabra Dice que la palabra se suelta Y Dios dará el fruto La palabra se siembra Usted suelte la palabra Y de verdad que mucha gente Me ha dicho Tremendo Tremenda esa palabra suya Pero hasta ahí Porque el pecado Está acabando Con la humanidad Pero ok Olvidemos eso Yo lo que quiero en esta noche Es decirle a usted Que yo quiero verle a usted Fortalecido en Dios Mire yo como predicador Como hermano en Cristo Como predicador Que soy Yo necesito verle a usted Fortalecido en Dios Voy a repetirlo Voy a repetirlo Voy a repetirlo Voy a repetirlo Yo necesito verle a usted Fortalecido en el Señor Voy a hablar a los que están por aquí A los que están aquí Sentados de este lado Yo necesito verlos a ustedes Fortalecido en Dios Yo no quiero verle a ustedes Por ahí hermano Desanimado No, no, no Yo quiero verte fortalecido Por muy duro que sea Yo quiero verte fortalecido ¿Cuánto dicen amén? No quiero verte por ahí ¿Cómo estás? Como aquí Como un alacrán adentro Y siete No sé cómo era la cosa Que decían antes Quiero verte fortalecido A los de acá Quiero verlos fortalecidos en Dios Voy a repetirlo Yo como cristiano Como pastor Como predicador Yo necesito verlos a ustedes Fortalecidos Yo necesito verlos Yo soy de los predicadores Que me gusta personalizar Mucho, mucho al pueblo Yo quiero verlos Yo no quiero venir aquí hermano Como hacen muchos A predicar un mensaje y ya No, no Yo necesito que tú seas bendecido A un hombre le dijeron Yo quiero que tú seas prosperado Así como prospera Yo necesito verte levantado hermano Hay mucha gente que se está quedando Aló Pero yo siempre he dicho El remanente que haya quedado en el de nuevo Estos son los que Dios va a levantar ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Viene una gloria! ¡Viene una gloria! Y ustedes han sido testigos Que han venido predicadores Y lo han dicho ¡Viene una gloria! ¡No te preocupes hermano! ¡Avanza en el nombre de Jesús! Porque viene una gloria ¿Cuántos dicen amén? Pero una vez más quiero decirle En su cara Yo necesito que usted sea fortalecido ¿Cuántos dicen amén? Necesito los que nos ven por las redes Yo necesito que tú seas fortalecido Si hay algún cristiano apartado Que me ve Pues yo necesito que tú seas fortalecido En el nombre de Jesús Que te fortalezcas Porque veo mucha gente quedándose Quedándose ¿Qué? Quedándose en el fracaso Quedándose en el problema Quedándose allá en el fango Quedándose allá en el hoyo Pues mire pasó Yo hice como hizo David Aleluya Padre Me hizo sacar del pozo De la desesperación Dios nos sacó del pozo De la desesperación Y puso en mis pies Sobre roca ¿Hay alguien aquí? Y me sacó del lodo cenagoso O sea antes Mis pies estaban en el lodo cenagoso Dice Caminaba y resbalaba Y no sabía Pero dice que puso mis pies sobre peña Ahora mis pasos Están caminando bien Eso es lo que yo quiero contigo iglesia Bendito sea el nombre de Jesús Yo necesito ver que tus pasos caminen bien Necesito ver que tus pasos caminen bien Y en eso entra este versículo que dice Por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza ¿Cuántos dicen amén? Amén ¿Dónde nos vamos a fortalecer? Escuche esto La oración Amén Te dirán Pastor ¿Y cómo me fortalezco? ¿Creyéndole más a Dios? No, hay requisitos Hay requisitos ¿Cómo usted se va a fortalecer? La oración Amén Yo necesito Oye perdón el yo Necesito que usted Ore más Amén Me pongo como Pablo Muchas veces Pablo decía No el Señor sino yo Y después decía No soy yo sino el Señor A veces le aconsejaba A él personalmente Yo necesito que usted Ore más Voy a repetirlo Necesito Que usted ore más Amén Hay guerras espirituales Anoche me enfrenté A una guerra espiritual Anoche en la madrugada Me enfrenté A una guerra espiritual Y yo vengo a decirte En esta noche Que tú tienes que buscar La fortaleza de Dios Porque de esa guerra espiritual Dios me habló Amén ¿Me dicen amén? De esa guerra espiritual Dios me habló Prácticamente me manda Decirles Por decirte así Dile a mi pueblo Que se fortalezca Por eso pude sacar esto Dile a mi pueblo Que se fortalezca Si hay algo Que yo quiero hermano Es que Dios No sea parte De este renuevo De este ministerio De mi vida De tu vida Si hay algo Que yo quiero Que Dios No sea parte De tu vida Que Dios Hermano Que Dios te habla A través de sueños Que Dios te hable A través de visiones Ay Dios mío Alguien que agarre esta palabra Que Dios te hable Que Dios te hable Que Dios te hable Que Dios te guíe Que Dios te dé un sueño Que Dios te dé una visión Hay un hombre Que decía Señor Dame visión Dame visión Pero no quiero verlo De manos cruzadas Así como te digo ¿Aló? ¿Sabes a qué me refiero? Amén Que a veces nos echamos De brazos De brazos cruzados Iglesia Dios no nos ha llamado A cruzar los brazos Dios nos ha llamado A creerle A creerle Dios te ha llamado Para que le creas Y si en esta noche Estás aquí Pues escucha esta palabra Dios te llamó Para que le creas Dios nos llamó Para que le creamos Porque hay fortalezas Que se están levantando Hay poderes Demoníacos Que se están levantando ¿Hay alguien aquí? Poderes demoníacos Que se están levantando Y muchos se están Y los demoníacos Andando haciendo De la suya Mientras ¿Aló? Cinco vírgenes Cinco vírgenes Cinco vírgenes Cinco Estaban roncando Por eso Vine a decirte En esta noche Iglesia Es importante Que tú te fortalezcas En Dios Es importante Que tú le digas Al diablo En tu casa ¿Sabes qué diablo? Te vas en el nombre De Jesús Es importante Ver un sacerdote En la casa Y yo tengo que ver Un sacerdote En la casa Que tenga su casa Rodeada ¿Hay alguien aquí? A ver los esposos ¿Dónde están los esposos? Necesito ver Esposos Que tengan su casa Rodeada Que le digan A los ángeles Ángeles vengan Póngase en cada esquina De esta casa Porque las fortalezas Se están levantando La hechicería hermano Está haciendo de la suya Aló Pero en esta noche Le decimos A Yemayá A Changó No sé quién más Cualquier espíritu Inmundo Fuera Fuera Una vez más Fuera Fuera En el nombre de Jesús Porque hay fortalezas Fuertes en las iglesias Que son en contra de Dios Pero este pequeño pueblo Que está aquí Dios nos está fortaleciendo En esta hora Porque de este pequeño pueblo Que está aquí Haré un pueblo Bien grande Ay Dios mío Padre bendito Sea el nombre de Jesús Alguien que quiera esta palabra Padre Alguien que quiera esta palabra De este pueblo pequeño Que está aquí Dios va a ser un pueblo grande Recuerdo la palabra Que le dijeron Al hombre de Dios Haré una nación Grande de ti Y Abraham Y de quien De yo De yo De yo Si de yo Aló Amén Y Abraham no creía Y Dios le dijo Sal afuera Y mira las estrellas Y si ya las vi Son muchas Y yo no puedo contar Bueno así será Tu descendencia Por eso yo entré En esta familia Ay Dios mío Señor Jesús Yo no sé Si alguien me está entendiendo Dice que hay una profecía Desde aquel entonces Sobre Abraham Y le dijo Cuenta las estrellas De los cielos Dice así haré Tu descendencia Por eso Jesús Dijo wow Inaventurados Los que son De la familia De Abraham Amén Por la fe Amén ¿Cuántos ¿Cuántos dicen Amén? Amén Entonces quiero ver Quiero verte altivado Hermano Aló Amén Quiero ver gente Orando Amén Gente fortalecida En Dios Porque repetimos El versículo Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder De su fuerza Versículo 11 Dice vestido De toda armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las acechanzas Del diablo Con toda la armadura De Dios Ya usted sabe Cuál es la armadura De Dios Amén Porque el enemigo Se está metiendo En los hogares Se está metiendo En las casas Hay posesiones Demoníacas Que se están levantando ¿Hay alguien por allí? Posesiones demoníacas Y están cerca Y están cerca Posesiones demoníacas Que están acabando Con las vidas Con la gente Hermano Por eso Dios Dice Fortaleceos Vestido de toda La armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las acechanzas Del diablo Amén Por ahí fueron A un cementerio Hermano Y sacaron Una brujería Y sacaron Un poco De nombre De gente Y agujas Metían En los ojos De la gente Bendito sea El nombre De Jesús Pero yo vengo A decirte Hermano Que nosotros Somos una nación Santa Un pueblo Adquirido Por el mismo Dios Un pueblo Donde Dios Está en medio De él Y dice Que nada Os dañará ¿Cuántos dicen Amén? Eso es lo que quiero Decirte en esta noche Que abras los ojos ¿Cuántos dicen Amén? Porque Dios Tiene una unción Para nuestras vidas Para la familia ¿Cuántos dicen Amén? Usted que me ve por ahí Dios tiene una unción Para ti Para tu familia En el nombre de Jesús Declaro que tu vida Se levanta hoy En el nombre de Jesús Y con este aplauso Te digo Dios te bendiga Y que Dios te levante Y que Dios te prospere De una manera poderosa Y recibe esta palabra En el nombre de Jesús Y que Dios te bendiga ¡Vamos! 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 Gracias.